Vamos a iniciar con un tema sabroso, este tema que nos trajimos desde el Cayo en Perú, allá en Chiclayo. Este tema de la Sampuesana versión canela para que lo baile, lo disfrute toda la banda de Ciudad Neza, Estapalapa, la Malinche. Así es como iniciamos en esta ocasión. Ya nos acompaña el chat. Agarra tu pareja. La cumbiamba. Ritmo, ritmo, ritmo. Así iniciamos para Club Fascinación desde San Diego. Sonido rumbaé. Ahí está para mi hija, sonido ganso. Échale ganso. Vamos. Para Erika. Oh my God. Hoy nos acompaña desde el norte de Carolina. La guapísima Erika. Está para la banda de Chicago, el Beto de San Pancho, la raza presente hoy. Sabroso. Ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Oye este tema y goza. Comienza esta noche a disfrutar. Sonido cazador. Dicen. Este es el primer sonido femenil en la historia de los sonidos. Para Víctor Conga. La boquimanía. Ciudad Neza hoy. Toma. Está para el chile, el chapulín y el chacal del barrio de La Perla. Eva, Eva. La gente de Nashville, Tennessee. Aquí con sonido ganso presente ya. Y Anita. La reina de los pasteles. Desde Chicago, Illinois. Llegó el sexy, sexy boy. Para Toñito y su club, Revelación Salsera. Al rato le damos su besito. Échale, chevó. Vamos. Para Iván Pati hasta el rumbo de Atlanta, Georgia. Sabroso. Sabroso ahí. Vamos. Vamos. Ritmo y sabo. Así es como iniciamos para Adela. Club Coquetos. Para Ale. Sonido en la coqueta. Ellos vienen desde Atlanta, Georgia. Mi niña. La besucona. Vamos, Lalo. Y Vicky. Vamos. Ahí está para el Canes. Para la banda Revuelta. Dice. El barrio de Tepito, México. Venga el saludo para Chelsea, Lalo. La chula baby. Para Vicky, la chaparrita Osvaldo. Para Toñito. Ahí está para Anita. Andale. Club Los Líderes. Para Club Travistos de San Diego. La Pirinola. Para Nancy. Toda la gente de Riverside. Oxnard. Ahí está. Llegó el Salamanca y el Chochocho. Micos. Música. La gente de Hathorne. San Fernando. Para Dani Com, la guapísima Basti. Power Mix. Sabroso. Sabroso ahí. Para Lucero. El sabor. Sabroso. La gente de Iztapalapa. Llegó la gente de la Morelos. Hay empanaderos, herreros. Las flores. Puro pancho de Tepito. Y no es burla ni grosería. Es el tachi. La pura chingonería. Oye. Sonido. Sonido. Sonido, Camila. Con ritmo y sabor. Agoniza. Ya se va. Oye, pero qué sabor. Este es el ritmo, el sabor de la música de los barrios en México. Laura. Anderson. Anderson. Oh, my God. Wow. Qué chica. En verdad, qué gusto estar trabajando para todos ustedes, queridos amigos, hoy en este lugar. Vamos a saludar a toda la banda que acaba de llegar, los que están allá afuera. Esto apenas inicia. Saludos para Sonido Maracaibo, 21, Chicago, Illinois. Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos. La pandilla. Sonidera. 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 Sonidera.